Desquiciadamente me he vuelto loco Afortunadamente no soy como vosotros Desquiciadamente la cara de odio la llevo de frente Desquiciadamente no soporto puta gente Y a cada paso mi odio crece más y más Las malas lenguas nunca dejaron de hablar Fuimos encerrados varias veces ya Solo por joderos volvimos a resucitar Vosotros me castigáis Y no me frío de quién me invita a respirar Desapareceremos entre calles Vengues dormimos Cuando el reloj da es su hora Y el tiempo nos diga Ya dormidó Ya dormidó Ya dormidó Ya dormidó Esquiciadamente me he vuelto loco Afortunadamente no soy como vosotros Esquiciadamente la cara de odio la llevo de frente Esquiciadamente no soporto puta gente Vosotros me castigáis Y no me espiré de quién me invita a respirar Desapareceremos entre calles de gris hormigón Cuando el reloj ve su hora y el tiempo nos diga Se ha terminado Se ha terminado Se ha terminado Y mientras tanto Esquiciado Desquiciado 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 Mira hoy cumplimos Bueno hemos cumplido 15 años El 8 de mayo de este mes Los mismos que tiene esta camiseta Más o menos Parece mentira pero Aguanta Antes de las cosas de la sociedad igual Unlan O 2011 25 10 Más o menos